Heridez que solo el amor lleva de estar cerca de las personas de forma respetuosa y humilde también muy profesional que tenemos en el Centro de Escucha San Camilo como sus propias palabras. Encontraréis en este libro los testimonios de muchas personas de sus vidas, sus luchas, sus muertes, sus resurrecciones y sus procesos de rehacer sus historias. No puedo dejar de recomendaros no solamente que lo leáis sino que lo difundáis, que lo utilicéis, que lo regaléis porque yo entiendo que hemos querido que este libro sirva para muchas personas. Solo me queda deciros que soy Valentín Rodil y que esto lo he hecho con la editorial Salterre, por supuesto con el grupo Loyola para el Centro de Humanización de la Salud. Muchas gracias.